Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad, reviviendo todos los recuerdos en mi soledad, ¿qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó. Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad, yo me pregunto aquella magia dónde está. En la locura del amor de ayer, tan sólo queda un trozo de papel, con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer. ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló, cuando tú temblabas de impaciencia esperándome? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? 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 ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló cuando tú temblabas de impaciencia esperándome? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? Siempre que yo te pregunto ¿Qué cosa pasó entre los dos? Tan solo volteas la mirada y esquivas la conversación Siempre soy yo el que te busca También quien te espera soy yo Quizás si tú y yo conversamos O tal vez el silencio es mejor Porque quiero que tú sigas siendo mía 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 Necesito que tú sigas siendo mía 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 Sé que he fallado mil veces tratando de hacerte feliz También También han habido momentos Que me han apartado de ti Sabes que no te he mentido Te quiero y esa es la razón Por la que hoy te lo pido Intentemos salvar este amor Porque quiero que tú Siga siendo mía 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 Necesito que tú sigas siendo mía 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 Quiero que tú sigas siendo mía 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 Mía, necesito que tú sigas siendo mía, 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 porque quiero que tú sigas siendo mía, mía, mía. Mía, necesito que tú sigas siendo mía, 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 porque quiero que tú sigas siendo mía. Mía, necesito que tú sigas siendo mía, 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 No te puedo describir, es tu mirada serena, tu locura sincera, no tu miedo a que sepa que hay un mundo secreto dentro de ti. No hace falta, me ganes en nada, no hace falta, me buscas así. Solo importa que estés a mi lado, si al final a quien amo es a ti. Lo que amo de ti, no es lo que piensas, no es siquiera esa imagen que te esfuerzas en mostrar. Son las cosas sencillas que me das día a día, toda la poesía que aún sin saberlo brota de ti. No hace falta, me ganes en nada, no hace falta, me buscas así. Solo importa que estés a mi lado, si al final a quien amo es a ti. No hace falta, me buscas así. No hace falta, me buscas así. He buscado tanto el amor, entre el sueño y la cruda verdad. Todo al final es igual, el amor es un juego, elemento vital. Algunos lo saben jugar, pero a otros les cuesta aprender. No hay nadie, no hay nadie que pueda ganar, sin antes perder a que sea una vez. No hay nadie, no hay nadie que pueda ganar. Y se disfruta por ti, se destruye un hogar o se devuelve la fe Un detalle fino tal vez, o una mirada dulce y ya está Es suficiente emoción para el amor atrapar tu atención Un descuido tonto tal vez, o una mentira suave y ya está Es suficiente razón para el amor enseñarte el dolor Ay, amor, se vive y se muere por ti Ay, amor, se odia y se adora por ti Ay, amor, se sufre y se baila por ti Ay, amor, se mata y se disfruta por ti Se destruye un hogar o se devuelve la fe Ay, amor, se vive y se muere por ti Ay, amor, se odia y se adora por ti Ay, amor, se sufre y se baila por ti Ay, amor, se mata y se disfruta por ti Ay, amor, se sufre y se baila por ti Ay, amor, se odia y se adora por ti Ay, amor, se sufre y se baila por ti Ay, amor, se odia y se adora por ti Ay, amor, se adora por ti De pronto un suspiro Ay, amor, se adora por ti 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 Tú que sueñas con él Mirando su foto De pronto un suspiro Cerrando los ojos Te dejas llevar Y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas A tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Amor que a nadie roba el corazón Amor que a nadie roba el corazón Amor que encierre Amor que a nadie roba el corazón Amor que el corazón Amor que encierraiences Amor que encierraatan Amor que encierraONG La balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero y pensión Por el peso del alma Te estoy amando tanto Que no me importa nada Estás aquí a mi lado Y con eso me basta Te estoy amando tanto Así tal como eres Que si me cambias algo Puede ser que te deje Antes de mí no me importa No sé quién para buscarte Todos tenemos historias Que no me importa nada Estás aquí a mi lado Y con eso me basta Te estoy amando tanto Así tal como eres Que si me cambias algo Puede ser que te deje Te estoy amando tanto 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 Quise escapar de ti Lejos de ti Decidimos que era mejor Que era normal Ya cansado de caminar Ya cansado de caminar No me puedo engañar Este invento de libertad Ya no da más He intentado olvidar De amor Con alguien más Y en el fondo de mis deseos Siempre estás tú Has dejado un vacío en mí Hoy todo me habla de ti Cada calle de esta ciudad Cada lugar Cada lugar Tan lejos de ti Y aún vas conmigo Lejos de ti No sé quién soy Tan lejos de ti No puedo seguir Me sobran los días Desde que no estás Tan lejos de ti No tengo vida Lejos de ti Nada es igual Tan lejos de ti Y aún vives en mí Hasta el viento pronuncia Tu nombre al pasar Me embriagado Hasta náufraga Para olvidar Mi memoria Lleva tu piel Y tu verdad Es inútil seguir Así Abrazado a mi soledad Necesito volver a ti Para vivir Tan lejos de ti Y aún vas conmigo Lejos de ti No sé quién soy Tan lejos de ti No puedo seguir Me sobran los días Desde que no estás Tan lejos de ti No tengo vida Lejos de ti Nada es igual Tan lejos de ti Y aún vives en mí Hasta el viento Pronuncia tu nombre Tu nombre al pasar Tan lejos de ti Tan lejos de ti Y aún vives en mí Hasta el viento Pronuncia tu nombre Al pasar Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Y aún vives en mí Tan lejos de ti Con la luna me hizo lunares, con el sol me quitó soledades. De una vez me sacó la espina profunda de la rutina y me llenó de sensaciones al visitar mis rincones, complaciente amanecer, fantasía que me puso a valer, a valer. Ella me puso a valer y vi con creces, ¿dónde fue a parar mi timidez? No sé cuántas veces a valer. Ella me puso a valer la fantasía. El valor de poner en el amor ríos de imaginación. Y la quise por partes y entera, siendo el mismo de otra manera. Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando. Y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer, a valer. Ella me puso a valer la fantasía. El valor de poner en el amor ríos de imaginación. El valor de poner en el amor ríos de imaginación. El valor de reserva Es la séptima vez que la misma mujer Me ha dejado la miel en los labios Cuando yo estaba allá para entrar a matar Me he quedado de nuevo plantado Me siento como un guerrero derrotado Como un aprendiz de amante traicionado Impotente y engañado Mascando el sabor amargo del fracaso Sin dejar de pensar lo que hubiera pasado Si aquella mujer de físico incendiario No se hubiera fumado Dejándome con la miel en los labios No se que puedo hacer con el fuego en mi piel Con los besos que no le he entregado Con las frases de amor que por séptima vez A escondidas había ensayado Me siento como un lunático frustrado Igual o peor que un perro abandonado Impotente y engañado Mascando el sabor amargo del fracaso Sin dejar de pensar lo que hubiera pasado Si aquella mujer de físico incendiario No se hubiera fumado Dejándome con la miel en los labios Mascando el sabor amargo del fracaso Con la miel en los labios 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 Con la miel en los labios